Estuve aquí en una sesión pública con la tela y me gustó y siento así como mucha emoción. Bueno, mi testimonio es que yo nunca, o sea, sí había oído hablar de esto y siempre me llamó la atención y en cuanto supe te mandé un mensaje. Sí, estoy aquí, me gustó mucho y de hecho todo lo que estuvo en la sesión, no sé por qué no dejé llorar, es algo que yo, o sea, no sé ni por qué me pasó. De hecho, ahorita en este momento siento así como mucha emoción y no sé por qué. Me siento feliz, o sea, es lo raro que siento, que nada más era como llorar y llorar. Eso es todo.